Tito Coria Es lamentable, es un accidente más en este fútbol que nos da revancha sábado tras sábado, domingo tras domingo en el caso de divisiones inferiores, pero en realidad el trabajo que se está realizando con los chicos en este momento es bueno, ¿no? Sí, gracias a Dios, por fin se encargaron las cosas seriamente, yo creo que la mayoría de los clubes tendrían que tratar de hacer lo mismo, conmigo a la cabeza de todo, es una barbaridad en la forma que estamos trabajando, gracias a Dios. Ojalá se pueda mantener, ¿no es cierto? Que podamos seguir trabajando dos o tres años, entonces vamos a ver el proceso, el proceso que se está haciendo en este momento dentro de un año o dos años se va a empezar a ver los jugadores que van saliendo, ¿no? Es importante eso. Tito, ¿cómo encontrás en este momento al plantel tanto de sexta y séptima división, físicamente, técnicamente, qué le falta? Bueno, en los demás grupos recién prácticamente se están soltando de la pretemporada, la pretemporada fue muy fuerte para ellos, ¿no es cierto? Ellos no tenían un estado físico adecuado, entonces nos costó mucho levantarlo y llegar al nivel que tenemos que llegar, al nivel de competencia que se necesita, porque están todos trabajando, no somos nosotros, nosotros era una sección, no podíamos trabajar, bueno, recién ahora se está trabajando seriamente, con profesionales, ¿no? Entonces yo pienso que recién en este momento los jugadores se van a empezar a soltar un poco, de aquí en más, vamos a decir, con el profesor Edu, este, y Migo y todos a la cabeza, creo que recién dentro de un mes se va a ver los resultados de toda la pretemporada y todo cuando los jugadores empiecen a soltar un poquitito. Todavía están un poco, vamos a decir, faltos de fulgo, ¿no es cierto? Los estados de la cancha no nos ayudan, no tenemos las canchas en condiciones para trabajar, están llenas de agua, entonces también nos falta tal vez un poco de fulgo por eso, pero yo pienso que con el correr del tiempo se van a ir soltando los jugadores. A través de tu palabra pienso que perjudicó un poco este parate de tres fechas que tuvo el equipo de las inferiores defensas. No, no, yo en el caso mío, en las más chicas, lo considero importante, hoy está la prueba aquí de lo que hemos mejorado con esta categoría, es notablemente la mejora que tuvo, me asombró en la forma que se jugó al fútbol, que se tocó, que es lo único importante, lo único que tenemos que considerar nosotros es eso. Los resultados, bien, si se nos da, el mejor, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero es muy importante lo que se logró hoy, que esta categoría no la teníamos bien armadita, nos faltaban muchos valores, y a partir de ahora, gracias a Dios, es muy importante lo que se logró. Con el receso ese nosotros pudimos trabajar, que no habíamos trabajado absolutamente en nada, porque la pretemporada fue tan fuerte que no pudimos trabajar prácticamente en fútbol, entonces recién ahora estamos trabajando con fútbol. Por último, el próximo fin de semana el rival es Almirante Bron. Ya se jugó en Almirante Bron en forma amistosa, ¿qué piensas para esos encuentros? Pienso que ya sabiendo cómo juegan ellos, todos los resultados nos van a ser más favorables. Nosotros sabemos a quién tenemos que marcar, sabemos cómo nos tenemos que desenvolver, todo depende de que estén los chicos en condiciones, porque teníamos varios chicos lesionados, que no pudieron, dos chicos expulsados y chicos lesionados, que no pudieron jugar. Entonces yo pienso que para la próxima fecha que viene, vamos a estar en condiciones de poder jugar de otra manera. Esperemos traer un resultado más positivo que esta vuelta. Gracias, Cito, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Y enseguida vamos a estar con otro de los hombres que trabajan en divisiones inferiores, pero en este caso, en la subcomisión de fútbol amateur.